hola amigas y amigas de youtube yo soy mani de 01 y esta vez estamos en un speedpaint que hice ayer si ayer este pues no sabría que decirles ahorita bueno el punto es que este todo un poco de problemas dibujando esto ya que algunas líneas me quedaban muy delgadas no sé como que todavía me estoy acostumbrando apenas a la tableta y pues así este después comencé a hacer el cómo se llama el cuerpo pero me costó un poco de trabajo el cuello de la playa ya que al estar medio cubierto por el brazo no sé me costó un poco de trabajo pero creo que al final lo logré pero estoy intentando bastante tiempo como pueden ver en el vídeo este y al final opté por copiar un hombro que me quedó bien nada más alargarlo un poco y cambiarlo al otro lado después seguí intentando un buen con el cuello porque creo que es en lo que más me tarda junto con las piernas pero eso todavía no pasa y entonces después les puse pestañas a los ojos y hice la manga después estoy haciendo el line art del brazo que creo que fue de lo más fácil pero siento que no me gustó mucho después después la parte de abajo de la playera este y así ahora estoy con las piernas que fue con lo que creo que más me tardé porque en el boceto creo que sí me gustaron pero después cuando ya estaba remarcándolo no me gustó y estuve intentando de muchas formas pero todas quedaban todas quedaban mal o eso es lo que yo sentía y de hecho el resultado final tampoco me gustó mucho pero pues creo que quedó mejor que los primeros intentos aunque aún así no sé si me gustó mucho pero bueno como que en el video lo hago muy lento y me quedo sin hablar aquí en la grabación porque ya terminé de explicar todo sobre las piernas y pues ya no sé qué decir ahora estoy intentando con la mano pero al final me resigné y decidí dejarlo sin manos porque soy súper malo dibujando manos y ahora estoy con los ojos este yo siempre uso una capa luminosidad para hacerle unos brillitos naranjas porque siento que quedan muy bien con el café y como que ya me acostumbré a hacerle corazoncitos en los ojos entonces ya es como que en todos mis dibujos les pongo eso no sé por qué pero me gusta así que da igual después estoy cambiando un poco los ojos y ahora voy a colorear el cabello primero estoy seleccionando todo con la varita mágica pero me costó un poco de trabajo ya que la varita mágica siempre deja unos espacios y pues ahí me tienen rellenándolos ahora ahí corté un poco porque me costó mucho trabajo hacerle esas sombras de cabello y pues como me tardé demasiado dije a lo mejor le pongo pausa y ya hasta después les enseño cómo queda ahí me empezó a fallar la tableta a mí me parece eso que cuando está grabando falla y como que la presión deja de funcionar o sea ya no es sensible la presión y por eso ahorita van a ver que corté ajá mira ahí corté y tuve que volver a empezar con las sombras porque si no este iba a quedar todo feo el dibujo bueno de por sí creo que quedó feo pero iba a quedar peor porque las líneas iban a ser muy sólidas no iban a tener ay no sé bueno el punto es que iban a quedar diferentes las líneas y no me gusta cómo quedan esas líneas y por eso tuve que este cortar un momento la grabación ah perdón si hago mucho ruido ahora voy a colorar la piel este las sombras las hago más rosas no sé porque siento que estoy muy mal si solo tomas un color más oscuro que el de la piel aunque de hecho ahora que me doy cuenta hice la piel muy pálida pero bueno da igual aún así creo que al final medio me gustó pero sí pues quedó bien creo no sé aunque ay es que algunas partes de mis dibujos me gustan mucho y algunas partes como que la siento que me quedaron mal pero siempre he sido muy flojo y si veo que algo me queda mal como que me da flojera arreglarlo y eso está muy mal y pues así soy después pues estoy coloreando la playera ahí sí pues uso de un color más oscuro pues lo normal y así ay perdón es que hago mucho ruido porque estoy jugando con una silla que está al lado de mí y hago mucho ruido ahora estoy coloreando la otra manga hola y pues como ven últimamente estoy subiendo más speedpaints porque no sé como que como no tengo amigos pues ya no puedo hacer sketch y los videoblogs me dan flojera o sea estuve todas las vacaciones subiendo nada más tres videos o sea estuve todo el tiempo pero pues no pero pues este supongo que me gusta más subir dibujos ya que aparte de que es más fácil no sé como que como dibujo mucho pues me parece bueno que sepan eso no me gustaron como quedaron las piernas ya los dije hace rato pero y después tuve problemas con el pantalón porque porque no sé bien como son es el color de esos pantalones como que me cuesta trabajo o sea sé que es azul pero me cuesta trabajo identificar si es más verdoso o más morado y comencé a colorear el liner el color liner o como le digan no sé me da igual y pues este simplemente tomé un color más oscuro y más oscuro al de todo el color de adentro y lo de la playera usé un gris incluso más claro ahí está mi firma y así y después como que puse a hacer muchas cosas como líneas atrás porque no se veía la firma y después escribí un anime pero después me di cuenta de que quedó mal me puse a hacer un buen de cosas a pesar de que al final no mostré cómo quedó al final no venía o sea este al final no dejé eso sino que cambié todo pero pues ya así lo dejé esto después lo puse como banner del canal pero este lo de acomodarlo en la plantilla y todo eso al final lo hice sin grabarlo y ya ahí está bueno pues tenía mucho que no hablaba en mis videos y espero que les haya gustado el video si quieren más speedpaint pues déjenme en los comentarios y no lo sé si eres uno de mis suscriptores pido un saludo en los comentarios solo escribe salchicha morada pegada en el techo y yo te saludaré en el siguiente video de hecho bueno bye adiós chau 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 chau